Vimos a ser recibidos con tanta emoción. Desde que llegamos, vimos una ciudad limpia, alcalde, hermosa, llena de gente simpática, bajamos los vidrios de la jipeta, nos estaban recibiendo con regocijo. Este Senado que está en tu ciudad, en tu casa, que se traslada, es un Senado que siente con el corazón y vibra con las necesidades de cada provincia. Hemos venido aquí a identificarnos con ustedes, a ser parte de ustedes, de sus necesidades, de sus sueños. Y este Senado se siente más que orgulloso. Yo realmente vine de Puerto Plata a salir esta mañana, pero con regocijo seguí de largo para el Seibo, porque no podía faltar a darle un abrazo solidario a un senador que ha dado todo su esfuerzo por querer proteger al Seibo y poner al Seibo en alto. Y eso para mí es algo que tiene mucho valor. Así que, Sorrilla, desde aquí un fuerte abrazo a usted y a su familia. Lo queremos mucho. A todos los que tienen una diferencia política, son nuestros hermanos. Los queremos. Porque esta es parte de la sociedad, es parte de la democracia, es parte de lo que tenemos que vivir. Y yo me río muchísimo cuando Ari Iván habla, y le quiero preguntar, ¿cuánto costó su corbatica? Y usted habla de gente de alcurnia. Aquí no hay nadie de alcurnia. Yo quiero decirle a ustedes que ya acaba el presidente de la República en estos momentos, destituir al director de Promipime y destituir a la directora ahora mismo del Acuario. Ahora mismo lo acaba de quitar, destituirlos. Un presidente que al fallar, al fallar la Cámara de Cuentas, que fue no muy bien elegida por el Congreso. Yo misma no voté con mucho gusto. Y déjenme decirle, pero lo dije, en su momento lo dije, como también le advertí a la Junta. También lo advertí cuando hablé, porque soy una mujer que me respeto. Y se lo dije al propio presidente de la Junta. Actúe bien, porque vínculos tenemos todos políticos. Pero hay que actuar, cuando usted tiene un ejercicio, tiene que actuar con pie derecho, con pie firme. Entonces yo creo que de eso es que se trata, de enderezar las instituciones. Y a eso fuimos al Senado. Un Senado que vive 24-7, con las puertas abiertas de su casa. Yo puedo decir que yo no tengo guardaespaldas. Y en estos días me reí muchísimo, porque Manolo Zuna me persiguió en un almacén de la capital. Y me decía, ¿y su escorta? Yo decía, no tengo ninguna. Mi escorta es un señor que tiene 50 años durmiendo en mi cama, al que yo le robí los clientes, porque fue senador primero que yo. Lo dejé contento, y lo tengo así. Entonces, es de eso que se trata. El presidente de la República no pudo confiar en la Cámara de Cuentas. ¿Y qué hizo? Le dijo a la Contraloría que tiene un miembro en cada uno de los estamentos del Estado, auditen los diferentes instituciones del Estado, investiguenlas. Eso no lo ha hecho ningún presidente de la República. La deuda del sector público no consolidado estaba en un 49.7%, porque yo converso mucho con el doctor No. El doctor No es el director nada más y nada menos que de Hacienda. Es un ministro de Hacienda, pero es muy sencillo, buenísimo, y no anda buscando dinero ni prebendas, porque antes de nombrar lo tenía. Fue ayudar a Luis Abinader, su amigo, a enderezar las cosas. Hoy en día estamos en un 44.5%, reconocido por organismos internacionales. Un gobierno que ahorra, un gobierno que ha podido, a pesar de que los hospitales como el mío, que era de 220 camas, lo dejaron de 56, los enfermos no caben, porque intervinieron 56 hospitales a la vez para hacer negocios, y está suelto el señor Hidalgo, que se inventó esa barra basada. Entonces yo pienso que Luis Abinader si está tratando de poner el país en alto. Yo no quería politizar esta ponencia mía, pero quiero decirle que a mí, en el 2020, en el mes de febrero, el día 23, me volaron en la calle Federico Geraldino, me rompieron un brazo, le abrieron una ceja a mi marido, y no pude localizar quién nos dio, porque eran dos motores enmascarados. Yo no llamé a nadie a quejarme, a decir que a mí me agredieron políticamente, me agredieron como agredieron en todas partes del mundo, como ahora mismo en Estados Unidos, un loco mató 19, como ahora mismo en Florida, otro loco se llevó unos cuantos más. El mundo está convulso, la descomposición está en la calle, miren cómo está ahora mismo Hamas con Israel, miren cómo está Ucrania con Rusia, cuidemos nuestras familias, tratemos de enamorar a nuestros hombres, ustedes los hombres a sus mujeres, para que los retoños salgan bien y podamos tener una República Dominicana mejor, donde el amor prevalezca, para hacer política no seamos dañinos, no le hagamos daño a la República Dominicana, que hoy por hoy usted puede pagar por 100 dólares algo que se llama Global Entry y puede entrar a Estados Unidos después que usted lo depure sin sentarse en sillita de rueda para hacerse el enfermo y poder pasar todos los trámites, porque este gobierno consiguió ese respeto con Estados Unidos, que ha sido reconocido a nivel mundial, yo no me canso de decir que el presidente Novoa que acaba de tomar posesión en Ecuador, acaba de recibir y dice que van a seguir habiendo apagones en cantidad y como dice el pueblo por pipá, porque no tiene combustible, tiene que comprarle a Colombia un carbón muy caro, entonces aquí no hay petróleo, pero el presidente se ha decidido a hacer relaciones con Guyana, con Surinam, con Jamaica, con Bahamas para ver de qué manera podemos suplir y poco a poco reanudar las relaciones con el vecino país de Haití, que muchos dominicanos en vez de ir a poner la cosa en orden allá cuando le da un consulado lo que van a engañar y a lucrarse y muchos han sido destituidos, entonces a lo largo de muchos gobiernos se ha hecho y cada gobierno que ha pasado por aquí algo bueno ha dejado, no podemos ser vesquinos, entonces vamos a salir adelante tratando de vender este terruño que todavía aquí se puede respirar y vivir bien, yo ando en mi chipeta sola con un chofer que maneja algunas veces el cojo yo solo en mi pueblo y en mi verja no hay nadie que me cuide, ¿por qué? porque yo no tengo culpas, entonces cuando me asaltaron en mi barrio de Puerto Plata en el más caliente me dijeron si es aquí no le ponen la mano arriba porque en los barrios hay gente y tigres que son los mejores amigos, la gente más buena que le falta amor, cariño, atención, que usted los escuche que los oriente ah no, pero queremos llevarnos el mundo por delante el que está bien en este país bien situado es Luis Abinader nosotros tenemos que tratar de ver de qué manera le decimos al pueblo con el corazón abierto los directores y los ministros que necesitamos que nos den cariño que nos quieran que nos escuchen y que así acompañaremos a seguir en este país saliendo hacia adelante con una tasa del dólar controlada y con los empresarios invirtiendo cada día más de Colombia, de Perú, de Costa Rica aquí en República Dominicana las inversiones inmobiliarias en mi pueblo no caben 24 mil cruceristas en un día en un pueblo eso tenemos nosotros producto de la confianza que se ha ganado este gobierno del presidente Luis Abinader y su familia y el gobierno que lo acompaña ahora el que no funciona por mí que se vaya que hay mucha gente en el banco vamos a tener el corazón puesto y salir adelante en creer en Dios en creer que hay mucha gente buena y vamos nosotros este día a celebrar el que nos hayan recibido con tanto júbilo aquí y alcalde siga así siga limpiando que la verdad la verdad que me encanté cuando llegué así que muchísimas gracias y un abrazo fuerte para todos que vivan las mujeres que son las que llevamos la mandurria y sabemos decirle a los hombres como es que se camina bien cuídese presidente cuídese que después ganamos los dos me toca a mí también muchas gracias 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 gracias